La última vez ustedes hicieron un, la última vez ustedes resolvieron un cuestionario o resolvieron un cuestionario que trataba acerca del aprendizaje. Y bueno, en este cuestionario estaba basado en un video, ustedes vieron un video que se trataba de si el colegio es necesario, si es realmente necesario ir a un colegio para aprender. Entonces ahí vieron que los aprendizajes en general sí se dan en la naturaleza misma, como algunos dirían ya a su edad en la calle o más concretamente los niños en la actividad del juego, etc. Pero que para poder corroborar que realmente se está logrando ciertos, digamos, evolución, era necesario que los aprendizajes se sistematicen y a través de una escuela se puedan, digamos, dar los aprendizajes de forma ordenada. Sin embargo, el aprendizaje como fenómeno psicológico se da en todos los entornos, ustedes lo saben. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces las teorías del aprendizaje. La primera parte dice así. ¿Cuál es la forma más simple de aprender? A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál es la forma más simple de aprender? Los escucho y los leo. ¿Lo decimos con la imagen? O sea, ¿cuál imagen? Sí, o pueden decirlo libremente, acá hay algunos ya me están diciendo. Jugando, creo. Ya, muy bien, jugando, es cierto. Aunque acá no veo que esté innecesariamente jugando, ¿ah? ¿Qué dice, profe? Es un juego un poco violento. ¿Viendo? ¿Observando? Viendo, observando, correcto. Y acá algunos, muy bien, me ponen imitando, con el ejemplo, experimentando. Esos son mis chicos de cuarto. Bien, tienen que demostrarlo a la hora del examen, pues, muchachos. Ya está. Correcto. Buena voz. Excelente. Aprendizaje por observación es la forma más simple y básica. También se le llama aprendizaje por imitación. Y un término más técnico es aprendizaje vicario, ¿de acuerdo? Tú haces, yo lo hago después. Eso es vicario. Tú empiezas, después yo. Este modelo fue propuesto por Albert Bandura, estadounidense. Hace más de 120 años, aprox. Por ahí. Hace 120 años, por ahí. ¿Ya? Él hizo un experimento que es con el muñeco bobo que estás viendo acá. Es un muñequito que se golpea y regresa, y regresa. Tú le pegas y regresa. ¿Han visto este muñeco en Kung Fu Panda? ¿Han visto Kung Fu Panda? Sí, prof. Claro. Básico. Sí, prof. ¿Ya? Que tenía que entrenar con tremendos equipos, pero dijo, no, mejor vete ahí nueva con el muñeco bobo. Y ni con eso podía. ¿Ya? ¿Cómo fue este experimento, chicos? Les comento. Un. Este experimentador puso a los niños en una cámara, ¿ya? Y cámara me refiero a una habitación. Y estuvieron observando cómo unos adultos iban y los golpeaban a estos muñecos. Pero estos adultos simplemente los golpeaban pues de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, los golpeaban para que vuelva. Pero los niños interpretaron esto como violencia. Y que cuando los metieron a la habitación, miren, los niños les sacaban el ancho a estos muñecos. Eso también es interesante, ¿ya? Inclusive, está relacionado con teorías actuales, ¿ya? Con que, por ejemplo, hay una teoría muy recurrente que... ¿De dónde los niños aprenden, digamos, a ser violentos, etcétera? Entonces, la teoría tiene amplio fundamento en que lo aprenden de un adulto, ¿no? O una imagen mayor que él. Pero los niños lo representan de una forma mucho más, digamos, fuerte. Entonces, si un niño que ve que a otra persona, un adulto está pegándole a otra persona, el niño lo va a hacer de una forma mucho más explícita. Pero sí, efectivamente, demostró que había un aprendizaje por imitación, ¿de acuerdo? Ese es el primer modelo. Los animales también pueden aprender por imitación. Claro que sí. Seguimos. De tanto intentar, ¿cómo creen que llamaríamos a este modelo? A ver, el primero le llamamos por imitación, por observación. ¿Cómo creen que llamaríamos a este modelo, que es de intentar e intentar? ¿Cómo creen que llamaríamos psicológicamente? ¿Te escucho? Yo tanteo. Tanteo, muy bien. Sigamos. Muy bien, muy bien. ¿Progresivo? Progresivo. Ya está. Reflejo, muy bien. A ver, les explico. Resulta que se le pone a esta rata en este laberinto y se equivoca. Se equivoca varias veces hasta que llega a la meta. Es más, exactamente el experimento de este autor, que se llama Edward Thorndine, que ahorita vas a verlo, ¿qué es lo que hizo? Puso unas gallinas y puso unas letras, A, B, C, D, E. Estas gallinas caminaban por varios lugares, les ponía comida en estos lugares, pero la meta es que si comías, digamos, estas gallinas, suficiente comida de esa parte, el bloque A, el bloque B, el bloque C, y si seguía el caminito podía llegar a la salida, pero no se daban cuenta las gallinas y se golpeaban con cierta parte del laberinto una y otra vez, una y otra vez, hasta que de tanto intentar o de tanto equivocarse lograron la meta final. Hay un experimento con humanos de esto que les comenté al grupo anterior y me gustaría que ustedes, si pudieran hacerlo, wow, me parecería genial. Si haces un video de esto y lo presentas, ¿hasta cuándo? Hasta el día del examen, o sea que tienes un montón de tiempo, porque al día del examen vas a estar pensando, ay, ¿cómo puedo hacer para probar este curso? Ya, acuérdate de esto, que te voy a decir ahora, queda grabado. Este experimento consiste en lo siguiente, le vendas los ojos a una persona y haces que con su mano escribe en un laberinto. Obviamente no va a ser un fondo de madera, sino de papel. Entonces escribe con los ojos vendados. Yo lo he hecho, por eso te digo. Fue una experiencia muy tenebrosa. Y te pones bien tenso, bien nervioso, porque supuestamente de tanto estar caminando con el lapicero o con el lápiz, perdón, por el laberinto, algún día llegarás a la salida. Pero haber llega, es muy frustrante. Y cuando lo logras, wow, te palpita el corazón y dices, wow, por fin. A esto, chicos, le llamamos aprendizaje por ensayo y error. ¿Cómo tienes que hacer? Les repito el experimento, por si acaso, si alguien lo quisiera hacer. Ya, dale. Pones un laberinto, creas un laberinto, ya. Creas un laberinto. Y en la base le pones un papel, una hoja de papel. Entonces, la persona le vas a vendar los ojos a tu investigado, a tu rata de laboratorio. Le vas a poner una venda para que no observe. Y con su mano, él va a tratar de llegar desde el inicio hasta la meta final. Vas a ver que va a estar muy frustrado. Es muy difícil, ¿ya? Y si lo logra, después de cuánto tiempo, ya también me dirás eso. ¿Listo? Se trata de que la persona camine con su mano, con el lapicero, con el lápiz, a través del laberinto. Muy bien, entonces, esa teoría se llama Ley del Efecto de Edward Thorndine. Decía, el aprendizaje está controlado por sus consecuencias. Aquellos comportamientos seguidos de buenas consecuencias se seleccionan y se repiten. Si me voy dando cuenta que algo me funciona, obvio que lo voy a repetir. Si me voy dando cuenta que dale, que dale por el mismo camino y no da buenos resultados, entonces, este, voy a tratar de evitarlo, ¿ya? Eso lo propone Edward Thorndine. No tengo un video de ejemplo, porque fue una experiencia bastante inédita. Lo viví en una especialización que tuve. Me encantaría tener un video de referencia. Es más, me voy a piratear los videos que ustedes hagan. ¡Tarán! Ya está. Me voy a ganar millones con eso. Muy bien. Listo. Marque de agua, marque de agua. Listo. Siguiente modelo de aprendizaje. A ver, les voy a explicar. Acá hay una sucesión numérica. ¿Cuál es el siguiente número? Como profesor, ¿cuál es el segundo número? Sí, ¿cuál es el siguiente número? Ya, correcto, correcto. Ya, 13, ¿no es cierto? 13. Muy bien, 13. Ahora, la pregunta es acá. ¿Cuál es el término 10? ¿Cuál es el término 10? ¿Facilito? O el décimo término. No, no. No, no. No. Gracias. Ya, muy bien. A ver, los estoy leyendo ahí. Ya, correcto, 34. A ver, entonces. Entonces, rapidísimo, ¿no? Vamos ahí. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21. Y 21 más 13, 34. Ese sería el término número 10. A esto se le conoce como la sucesión de Fibonacci. Listo. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Si te diste cuenta, has logrado el insight. Insight. Te has dado cuenta. Efectivamente, el tercer modelo de aprendizaje es el aprendizaje por descubrimiento de Jeremy Brunner. Si tú has visto con paciencia y atención el video anterior, hay un modelo educativo. Mejor no digo qué colegio lo hace porque estoy siendo grabado, pero hay algunos colegios que están utilizando este modelo educativo, que es que en el salón de clases se le pone un montón de objetos. Sobre todo a los niños, a los niños más pequeñitos, ¿ya? Muchas señoritas o muchos compañeros van a querer ser seguramente profesores más adelante, alguno por ahí, ¿ya? Sobre todo a algunas chicas que les llama la atención educación inicial. Y te van a enseñar el novedoso modelo de María Montessori, que estaba en el video. Bueno, Montessori no es nada novedoso. Tiene más de 100 años. Y ella dice que tú le pones un montón de objetos. Por ejemplo, le pones unos bloques de madera, le pones los legos al niño para que aprenda. Y ya no es el clásico que los niños escuchan a la profesora. Bueno, eso no es tan así, porque el descubrimiento depende de una cosa muy importante, chicos. Y se llama interés. Recuerden ustedes que la atención, la memoria, estaba mediada por el interés. Si a ti te interesa algo, lo aprendes. Entonces, en este caso, igual, ¿no? Todos somos capaces de descubrir porque tenemos un cerebro evolucionado. Pero todos tenemos el interés de hacerlo, no necesariamente. Entonces, esa variable es importante, ¿ya? Un ejemplo de insight en la industria. La psicología se aplica bastante en varios campos, chicos. No solo en los hospitales o colegios o, no sé. Otro campo interesante, por ejemplo, es en la política. Y otro campo es en el mundo empresarial. Uf, se aplica full en el mundo empresarial. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo se utiliza el insight. Dice, insight, la papita crujiente proporciona al consumidor una sensación de acompañamiento importante en una snack de consumo individual. Chicos, acá hay una teoría más profunda, incluso yo estoy investigando. No es casualidad que las personas coman supuestamente por ansiedad. No es tan casualidad eso. Hay ciertos alimentos que las personas consumen cuando están, digamos, solas. ¿Por qué no? ¿Por qué no se comen? Pues, no sé, un saltado o no sé, algo rico. Comen cosas prácticas, cosas simples y sobre todo cosas que les dan esa sensación de compañía. Entonces, hay un descubrimiento y hay un insight que ese sonido crujiente genera esa sensación, digamos, acogedora. Igual, por ejemplo, no es casualidad que el Sprite suene. Ese sonido que se escucha en la propaganda. No es casualidad. Entonces, se puede aplicar esos aprendizajes también. Muy bien. Ahora, vamos ahí con otro caso. Listo, dice. Cierto hombre tiene una pareja de conejos juntos en un lugar cerrado y desea saber cuántos son creados. ¿Cuántos conejos van a aparecer en un año? ¿Cuántos pares de conejos van a aparecer en un año? Sabiendo que su naturaleza es que cada pareja necesita un mes para envejecer y un mes posterior para procrear. ¿De acuerdo? ¿Cuántos conejos tendrá al cabo de un año? Muy bien. Muy bien. Observa cómo se resuelve esto, ¿ya? Tenemos el mesero, ¿ya? El primer mes o mesero, como querramos. Acá tenemos una pareja, tenemos una pareja de conejos que todavía no está madura. Todavía no está madura. ¿En cuánto tiempo maduran? ¿Se acuerdan? Están las indicaciones. ¿En cuánto tiempo maduran? En un mes. Entonces, al siguiente mes, maduran. ¿Y en cuánto tiempo procrean? Un mes. Un mes también. Entonces, mira, al mes número dos, ya madurados, recién procrean. Mirando hasta ahí, ¿cuánto crees que haya en el mes tres? ¿Cuántos pares de conejos crees que haya en el mes tres? En el tercer mes. Dos. ¿Ves? A ver. Tres. ¿Por qué tres? Te explico. Porque esta pareja original va a procrear una más y esta recién va a madurar. ¿Viste? Procrea una más y esta recién va a madurar. Recuerda que los conejos pueden procrear casi ilimitadamente, a menos que su profesor de biología me diga lo contrario. ¿Ya? Entonces, procrea uno más y este procrea una nueva pareja. Pregunta. ¿Cuántas parejas crees que habrá al siguiente mes? A ver, piénsalo. ¿Ves? Cinco. Exacto. ¿Cuántas? Cinco. Cinco. Mira. ¿Profe, pero no se mueren? Acá esta variable de que se mueren o no se mueren no está. ¿Qué dice mes para envejecer? Envejecer se refiere a madurar. Ah. Miren. Esta pareja puede tener... Mira, a ver, hasta el momento. Esta pareja había tenido una parejita aquí y esta aquí. En el siguiente mes va a tener una nueva pareja, ¿de acuerdo? Una nueva pareja. Y este que ya maduró va a tener una más. Y efectivamente serían cinco. Pero ahora quiero que tú te fijes en lo siguiente, por favor. Mira los números de rojo abajo. Sin dudarlo. ¿Cuántas parejas de conejos crees que habrá el siguiente mes? Ocho. Exactamente. Ocho. Porque esta situación, que parece que nada que ver, está empleando una teoría, que es la sucesión de Fibonacci. O sea, números al azar, a esa matemática que a ti todos los días te dan al azar, que dices, ¿para qué diablo servirá esto? Se puede utilizar en situaciones reales. Es más, nació a partir de situaciones reales. Otra cosa es que, como es tanta información, no te van a estar explicando cada cosa. Pero sí surge de una situación real. Ah, ¿para eso sirve Fibonacci? Es más, Fibonacci sirve para más situaciones. A eso se le llama aprendizaje significativo de Ausbel. O Aus-bel. Aus-bel. Y haciendo los cálculos, si usted es alguno quisiera demostrarlo, en 12 meses va a dar 233 parejas. ¿Ya? ¿Cómo lo hice? Sume 5 más 8, 13. 13 más 8, 21. 21 más 13, 34. Etcétera. Hasta llegar a 233. Muy bien. Entonces, ese sería el cuarto modelo de aprendizaje. Ahora, vamos a ver otro modelo que habla acerca de la teoría de la zona de desarrollo próximo. Dice que la zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo real y el potencial. Tú tienes un conocimiento ahora real y un conocimiento potencial. Y es que esto está determinado por la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con compañeros más expertos. Por ejemplo, tú puedes aprender a jugar básquet de dos formas. Sea porque una persona de tu misma edad te enseñe, porque sabe más que tú, o porque te lo enseña un adulto. Por el hecho de ser adulto y ya. Así de simple. El conocimiento potencial que vas a obtener está determinado por esta zona de desarrollo próximo y por la mediación social. Somos seres sociales. Esto lo dice un autor que ahorita vamos a ver. ¿A quién ven en pantalla? ¿Alguno lo reconoce? Es un futbolista francés, campeón mundial en 1998, o sea, hace como más de 20 años. Y aparte, jugó la final del mundial en el 2006, cuando ustedes nacían, creo que sí, algo así. Un año nací la próxima. O sea, tú estabas naciendo y él estaba jugando la final del mundial y le metió un cabezazo a otro jugador, ¿ya? Este señor. Teníamos un año, profe. Ah, un añito tenías. Un añito tenías, ya está. Entonces, este señor ha sido futbolista y ha ganado muchos premios. Ahora, él es entrenador y también gana muchos premios. El aprendizaje social que él ha tenido le ayuda a poder, digamos, expresar ahora con mayor facilidad a sus... Porque no es él el que se mete en la cancha y gana el partido, sino que él, con la experiencia que ha tenido, puede compartir sus conocimientos a las personas. Porque el aprendizaje social. ¿Quién es esta señora de la casaca roja? Natalia Málaga. Natalia Málaga, ¿no es cierto? Natalia Málaga, la entrenadora de volei. Usualmente a ella le gusta entrenar a las más pequeñas. O sea, de 15, 16. Y a los mayores ya un poco más difícil de moldear. Entonces, igual, ¿no? En este caso, estamos viendo que el aprendizaje... Es social. Que se obtiene por la intermediación de un experto. Que puede ser también de tu misma edad o puede ser mayor que tú. Pero al final es una persona que sabe un poco más del tema y por eso puede orientarte. Eso es el aprendizaje social que ahorita vamos a ver. Ya está. Entonces, este modelo ha sido propuesto por Lep Vygotsky. Y nos dice que es la teoría sociocultural. Que el aprendizaje, lo que aprendemos, lo aprendemos porque nos relacionamos con los demás, ¿ya? Aprendizaje social. Muy bien, facilísimo. La actividad que vas a presentar el día de hoy, te voy a dar hasta las 6 de la tarde. 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Pero yo pienso que deberías hacerlo ahora en el tiempo que tienes, ¿ya? Vas a poner tres ejemplos de cada tipo de aprendizaje en tu vida cotidiana. Por ejemplo, yo aprendí a... Observando a los demás. Yo aprendí a jugar el Dota 2 observando a mi amigo. Ahí está. Yo aprendí a manejar la bicicleta observando a los demás. Yo aprendí a escribir observando a los demás. Aunque eso no estoy tan seguro, porque aprender es un concepto un poco más amplio. Luego, yo aprendí a intentándolo varias veces. No sé, yo aprendí a manejar tal programa de la computadora intentándolo. Aprendizaje por ensayo y error de Edward Thorne. Y así, facilísimo. Tres ejemplos de cada tipo de aprendizaje. Este... Los que hemos visto ahora. Luego, como extensión del aprendizaje, vas a descubrir y describir cuál es tu estilo de aprendizaje. Según dos autores, Bach y Colt. Bach tiene el aprendizaje que es visual, auditivo y kinestésico. ¿Cuál predomina en ti? Lo vas a hacer a través de un test. Y este también. El test te va a dar la respuesta, pero tú vas a dar una pequeña observación. Vas a poner, el test dice que yo soy más visual y estoy de acuerdo porque aprendo más de esta manera y bla, bla, bla. O, profesor, el test dice que yo soy más divergente y estoy de acuerdo porque yo aprendo de esta manera. Y empieces a explicar. Algo muy breve. Tienes para hacer esto hasta el próximo jueves a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Luego, investiga. Bueno, ya siempre saben que les dejo videos por si les interesa un poco ver. Y esto de investigar es, la siguiente clase vamos a hacer una dinámica que se llama ¿Cómo pensaría? Yo te voy a presentar situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, un caso de una persona que le han sido infiel o una persona que tiene problemas de que es obsesivo o una persona que, no sé, por ejemplo, tiene problemas para dejar el alcohol. Qué sé yo, no sé, situaciones comunes. Y tú vas a decir ¿Cómo pensaría cada autor de la psicología? ¿Qué diría de esa situación Freud? Diría, ah, te han sido infiel porque tú desde pequeño has tenido problemas. Eso viene de tu super, de tu ello que no, que estás proyectando. No sé, cosas raras. Ya. ¿Qué diría, por ejemplo, Bandura? ¿Qué diría, digamos, tal autor? Ahorita te voy a explicar eso en más profundidad. Pero esa va a ser una dinámica que vamos a hacer la siguiente semana. ¿De acuerdo? Entonces. Perfecto.